Esta es una... nos sumamos a una protesta nacional que tiene que ver con la que se hace allá en Buenos Aires que ha llamado a la CGT, exclusivamente a la CGT, en contra del DNU. O sea, por la nulidad que ellos presentan ahí en tribunal, lo cual está bien. Nosotros a eso le sumamos que si bien el DNU es inconstitucional y ataca de lleno a los derechos de los trabajadores y de la población en general, es necesario que se haga un paro, un paro activo, un paro nacional para que todos los trabajadores salgan a la calle y a ponerle un freno a este gobierno que decididamente viene a atacar a los trabajadores. Basta con leer o si no, ver los títulos de este DNU, ¿no es cierto? Y implica esto que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores privados, la pérdida de los derechos de indemnización, la flexibilización laboral, en el sentido de que extiende en 8 meses lo que antes estaba en 3 meses, que era el periodo de prueba, que pone en riesgo a los que estamos trabajando en la parte privada, que seamos reemplazados por esta manera de haber todo el costo laboral que dice él. Entonces, por eso salimos a marchar, es importante, ¿no es cierto? Y por eso el énfasis en el paro, en el paro que hay que haber, la CGT no hizo nada durante los 4 años, ahora que se pongan las pilas y convoque a un paro, porque es la única manera que tenemos que frenar a este gobierno. Y me llama la atención acá, en la reunión de gobierno que tuvo ayer el gobernador Jalil con el resto de los legisladores de la provincia, donde, según los medios, salieron a decir que es importante tener una actitud dialoguista con el gobierno nacional. Entonces, esta actitud dialoguista con el gobierno nacional quiere decir que lo va a dejar pasar al DNU. Ahora, si ese es el criterio, nosotros vamos a ver que, si bien ya vimos que después del 10 hubo ajustes en el sector privado, vamos a ver que, si ese es el criterio que tiene del diálogo, se va a ver un ajuste todavía enorme a la población catamarqueña, sin mencionar, sin tenerlo, o te lo digo, mejor dicho, en el interior que hubo municipios que están dejando ejercer trabajo. O a nivel nacional, 7.000 ya empleados públicos sin trabajo. Bueno, Ariel, ¿ustedes ya han tenido conocimiento de gente, se les ha acercado, gente que ha quedado ya, se le han cumplido sus contratos y no han sido renovados? Sí, en el caso de la gente de Saugil, tuve la posibilidad de leer el decreto, donde se echa por tierra un decreto anterior. Hay que ver una cuestión acá, ¿no es cierto?, que es una avivada del gobierno que se fue, pero le termina pagando también el trabajador que queda, porque hay gente que hace 8 años que estuvo trabajando con el sistema este de contrato, nosotros otros que trabajaron un año. O sea, no es un avivado que vino ese día y lo dejaron, lo pusieron en planta. Hay que tener cuidado, esos achiques, por eso, bueno, y lo hace un gobierno peronista acá en la provincia, ¿no? Y ahí, en Saugil, sobre todo, es un tipo peronista. Entonces, lo que queremos, por eso la idea de que nos tenemos que unir los trabajadores, salir a reclamar, ¿no es cierto?, y superar este escollo que es el peronismo, que ha sido siempre una tapa para los trabajadores, y mirar una posición diferente, ¿no es cierto?, una movilización independiente del Estado, independiente de la CGT, pero que plantea una defensa lisa y llana de los trabajadores.